Llegas a Zatipo, capital de la provincia del mismo nombre. Partiendo desde su plaza de armas en el kilómetro 10 de la carretera a Masamari. Encontrarás un lugar para disfrutar de la naturaleza. El recreo campestre El Che Balbín, ubicado en el kilómetro 10 La Florida, San Ibeni, es tu mejor opción. En el recreo campestre El Che Balbín, te ofrecemos un hermoso paisaje natural, donde podrás relajarte y disfrutar de dos hermosas piscinas, rodeadas de unas chozas ecológicas y decoradas con macetas con plantas ornamentales, perfectas para refrescarte y pasar un día inolvidable con tus seres queridos. Para los amantes del deporte, contamos con una cancha de fulbito con gras sintético y otra de volei. Y si hablamos de gastronomía, en El Che, ofrecemos una variedad de platos deliciosos, desde pollo y chancho al cilindro, hasta platos típicos peruanos que deleitarán tu paladar. Además, contamos con juegos como el sapo y el billar, ideales para disfrutar de momentos divertidos con tus amigos y familiares. Recreo Campestre El Che Balbín, es el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y momentos inolvidables en Satipo. ¡Te esperamos!